Hola, mis amigos. Muy buenos días. Dios los bendiga a ustedes. A donde quiera que este mensaje llegue, a quien quiera que llegue, que llegue también la luz, la luz del Espíritu Santo, que haya luz en su vida, que haya salvación dentro de su ser, que la luz del Altísimo Dios, del Espíritu Santo, los ilumine sus ojos, abra sus ojos espirituales, su entendimiento, su razón, su intelecto, para que usted pueda entender, percibir, captar, discernir la voz de Dios. Porque la voz de Dios es poderosa hasta para separar las lavaredas de fuego y que esa voz del Señor Espíritu Santo venga a separar a usted para Dios. Bien, aún hablando sobre matrimonio, nosotros hemos insistido en que el matrimonio es un símbolo de casamiento con Dios. Cuando la persona es casada con Dios, tiene alianza con Dios. Entonces, si ella, si, si ella confiase en Dios, si ella confía en Dios, no tiene la fe como una varita mágica de hacer magia, no. Sino que confía. Una cosa es tener fe, otra cosa es confiar. Si ella confía en Dios de hecho y de verdad, entonces la vida de ella va a cambiar. Su casamiento va a cambiar. Su vida va a cambiar. Su casa va a cambiar. Su familia va a cambiar. Porque esa es la promesa de Dios. Es muy bueno, es muy fuerte eso. Vea que es lo que Dios habla en su palabra a través del apóstol Pablo. Él dijo así, pero el que se une al Señor, es decir, el que se casa con el Señor, el que se alía con el Señor, el que entra en un matrimonio con el Señor, es un espíritu con él, es uno, es uno. Cuando usted tiene una alianza con Dios, usted y Dios son uno. Eso es el casamiento. Cuando el hombre se une a la mujer, es un solo cuerpo. Vea que el casamiento vuelve la grandeza de Dios dentro de nosotros cuando nosotros realmente obedecemos su santa palabra. Porque casamiento, mi amiga y mi amigo, básicamente, básicamente es un intercambio de juramento, ¿no es eso? Ella jura para con él y él jura para con ella. Mire, yo voy a hacerte fiel en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, allá en el altar, delante de muchos testigos. Pero no existe testigo más importante en el casamiento que el propio Dios. Porque allí está tipificando en el casamiento de aquella pareja, de los novios. Está tipificando el casamiento con Dios, que es la alianza con Dios. Y mire, yo le voy a decir a usted, la novia representa la iglesia. El novio representa a Jesús. Él es el cabeza. Él es el cabeza de la mujer. Pero la mujer es el cuerpo de él. No existe, no hay cómo, no hay cómo no haber casamiento feliz si no hubiere esa relación. Él es el cabeza. Ella es el cuerpo hasta el cuello. Y usted sabe, es el cuello el que manda, ¿no? Es el que hace girar la cabeza para un lado y para el otro. Esa es la realidad. Porque, porque en la práctica, en la práctica, yo puedo hablarles a ustedes. Yo puedo decirles a ustedes con mucha clareza, con mucha claridad y tengo autoridad para eso. Cuando el hombre se hace cabeza de la mujer, que es el caso de Esther y yo, yo soy el cabeza de la casa. Yo soy el responsable. Yo soy el protector. Yo soy el suplidor. Yo soy la persona que tiene autoridad en mi casa. Solo que, en mi casamiento, autoridad en mi casamiento. Solo que, dentro de casa, yo soy como un siervo. Porque, quien manda adentro de casa es la mujer. Y ella es quien dirige todo. Ella es quien cuida de mí. Ella es quien pone las cosas en su debido lugar. Ella es quien cuida de mi ropa. Quien cuida de la comida. Ella es quien cuida de mí por la mañana, tarde, noche, el día entero. Ella es como mi madre. Es la sustituta de mi madre. De mi madre, fallecida madre. Porque ella es la que me da de mamar. Y yo, como un bebé, estoy sujeto a ella. Vea que el cabeza mama en el seno de su esposa, de su mujer, de su cuerpo. Usted está entendiendo a dónde yo quiero llegar. ¿Será que yo logro expresarme? ¿Será que está claro para usted? Porque nosotros hemos observado, hemos observado que el casamiento, en nuestro casamiento, yo soy el cabeza. Pero, sin mi cuerpo, que es ella, yo no soy nada. Imagínese una mula sin cabeza. Ya escuché hablar de una mula sin cabeza. Ella no tiene dirección porque está sin cabeza. Es muerta. Así también es el cabeza sin el cuerpo. Jesús es el cabeza de la iglesia. Pero, la iglesia, la iglesia es el cuerpo. Entonces, si hay el cabeza, debe entonces haber el cuerpo. Y si hay cuerpo, tiene que haber el cabeza. Entonces, esa onda ahí de mujer empoderada, de que manda, que hace, que esto, aquello, etcétera, etcétera, puede hacer lo que quiera. La mujer puede ser la cabeza y el hombre puede ser el cuerpo. No funcionará. Va a ser un infierno. No, la vida de esa pareja puede tener certeza. ¿Por qué? Porque él fue hecho para ser el cabeza, el proveedor. Ella fue hecha para ser el cuerpo. Vea, por ejemplo, la figura de la madre. Cuando el niño nace, ¿de dónde nace? Nace del cuerpo, que es la mujer. Y mientras aquel niño es bebé, quien cuida de aquel niño es el cuerpo, que le da el seno, que cuida, que hace la formación de aquel cuerpito, de aquel niño. Así somos nosotros. Dentro de casa, dentro de casa. Entonces, yo estoy sujeto, la cabeza está sujeta al cuerpo, porque ella es la que me da el café, ella es la que lava mi ropa, ella es la que cuida de mí. Ella es la que me calienta de noche en la cama, ella es la que me da placer. Ella cuida de mí por completo. Cuando yo estoy allá afuera, yo estoy guerreando, yo estoy luchando para traer el pan nuestro de cada día para dentro de casa. Pero dentro de casa, quien manda es ella. Ella es la reina, ella es empoderada de verdad. Vea que nosotros hemos observado en la iglesia, nosotros tenemos miles y miles de pastores, miles de parejas que están trabajando en la obra por el mundo entero y en todo el mundo donde hay una mujer de Dios. Ahí hay un hombre de Dios. Pero cuando la mujer no es de Dios, el hombre puede ser de Dios, pero él será atrofiado, inerte, inhabilitado. Es decir, en la iglesia universal del reino de Dios, entre los pastores y sus respectivas esposas, que hemos observado que cuando la mujer es de Dios, el hombre también es de Dios. Ella tiene una influencia poderosa, extremamente poderosa para hacer de él un hombre de Dios. Pero si ella no es de Dios, ella también tiene poder hasta para destruirlo, destruir al hombre, su marido, aún siendo de Dios. Porque ella tiene esa forma de ser tan especial para destruir a aquella persona que sirve a Dios. Dios, el hombre no hace a la mujer de Dios, pero la mujer de Dios hace al hombre de Dios. Vea usted cómo es, cómo el cuerpo es importante, el cuerpo. Es decir, el matrimonio del hombre con la mujer, el cuerpo que es la mujer hace la cabeza. Digamos así, pero no siempre la cabeza hace el cuerpo. Difícilmente yo veo a un hombre de Dios cambiar a su esposa que no es de Dios. Pero yo he visto muchas mujeres de Dios cambiando y haciendo de los hombres verdaderos íconos en este mundo. Yo puedo hablar eso para ustedes por causa de nuestra propia vida, de nuestro propio ejemplo, sin estar... No existe obispo Macedo, no existe nada de eso. Sin Esther no existiría la iglesia universal del reino de Dios. Podría tener otro nombre, otra iglesia, pero no la iglesia universal del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ella es mi apoyo, mi pilar. Ella es quien me da las condiciones para que podamos vencer al diablo y todo su infierno, que es el casamiento. Como dice aquí el apóstol Pablo, pero el que se une al Señor, que es el matrimonio, es un espíritu con él. Es decir, en mi casa Esther y yo somos uno, un solo cuerpo, un solo espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la trajo para mí. Por eso es que el autor sagrado, el Espíritu Santo dice, El que haya esposa, haya el bien. Y por otro lado el profeta dice, La mujer sabia edifica su casa. Ahora, ¿cómo edificar una casa? Hecha por las manos de una mujer. Normalmente quien edifica una casa es el hombre. Es el que construye, pero no. En el matrimonio, quien edifica la casa es la mujer. Es muy bueno eso, es muy bueno y me pone feliz eso. Gracias a Dios, yo no me siento inferior a ella y ni ella a mí, porque nosotros somos uno. Cuando yo hablo de ella, yo estoy hablando de mí. Cuando ella habla de mí, ella está hablando de ella. Y es así, somos uno y eso es lo que tiene que acontecer entre usted y su marido, entre usted y su mujer. Obispo, la pregunta, ¿cómo es que yo puedo resolver mi casamiento? Si mi marido es mujeriego, es alcohólico o mi mujer es rebelde, etcétera, etcétera. ¿Sabe cómo usted va a resolver eso? Dele a ella lo que a usted le gustaría que ella le diese. Dele lo mejor a ella para que ella también pueda darle lo mejor. Tanto usted para con él, como usted, hombre, para con ella. Haga eso. Ceda. Sacrifique. Por la persona que usted ama. Y el Espíritu Santo va a honrar ese sacrificio y va a hacerla o hacerlo. También igual a usted y los dos serán una sola carne. Y un solo espíritu. Mañana estaremos hablando más al respecto. Por eso la necesidad de tener el Espíritu Santo. Por eso también es que este domingo, quiere decir, de sábado para domingo comenzaremos el ayuno de Daniel. Ayuno de 21 días, 3 semanas. Negando el placer que este mundo ofrece. Los placeres que este mundo ofrece para colocar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra razón, 100% en la palabra de Dios. ¿Está bien? Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Ah, no se olvide, el obispo Renato y Cristiane ya están en Brasil de vuelta y van a estar hoy por la noche en el Templo de Salomón. Y también mañana jueves a las 8 de la noche en la Terapia del Amor. Ustedes son bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén.